Queremos comunicarles que se nos ha informado de la Secretaría de Políticas Universitarias. Nos ha llegado el mail confirmando que la propuesta que hicimos, el proyecto que presentamos en el marco de la convocatoria del Plan BES 4, que es precisamente para las inversiones en virtualización de la educación, nos han comunicado, decía que ha sido aprobado, así que tenemos esa satisfacción ahora y el trabajo de ponernos a proceder a la inversión y a realizar todas las obras que se han previsto, que más que obras son compras de equipamientos y ampliaciones de las condiciones de conectividad que tiene la universidad en diferentes áreas. ¿Cuánto es ese financiamiento otorgado? Algo más de 45 millones y nos han otorgado el 100% porque había diferentes etapas, ¿no es cierto? Para esto hubo que completar los rendimientos de los planes anteriores, cosa que se hizo en tiempo y forma y de ese modo era una de las condiciones, además de tener la aprobación de la propuesta que se hacía. Bueno, hemos tenido la suerte de que nos aprobaran todo y nos han comunicado que pronto ingresará ese dinero a las cuentas de la universidad y podremos empezar a utilizarlo. Obvio que cuanto más rápido ingresen, mucho mejor porque son muchos equipamientos que se cotizan en dólares y es importante tener lo antes posible el dinero, ¿no? Justamente, ¿cuáles son esos equipamientos, esas mejoras previstas? Bueno, muchos son para mejorar la conectividad, por ahí los términos técnicos son muy puntuales, o los equipos técnicos son muy puntuales, pero en algunos casos mejorar los enlaces de fibra óptica, no mejorarlos sino que completarlos porque muchos ya fueron hechos con los planes anteriores. También incorporar equipamiento que replique las señales para mejorar las condiciones de conectividad en muchos lugares que por ahí todavía no habían llegado, como la parte sur del pabellón 4, algunas áreas como las residencias. También se ha incorporado en este, estaba la posibilidad de incorporar otras, como algunas estructuras como el PEAM, así que es diverso. No son una gran cantidad de equipamientos, son equipamientos de gran volumen, pero sí son una importante cantidad de equipos por ahí de menor escala que se van a comprar y también se van a hacer los trabajos de colocación y todo lo demás.